Marcas como Lubrax, Castrol, Shell, Eso, YPF, El, Man, Tribuno, Rey Goma, entre otras. Más la experiencia de años en el rubro, con todo lo necesario para realizar los servicios, hacen de Avellaneda Fidros el Lubricentro líder en la zona. Nos capacitamos permanentemente y sumamos las mejores marcas. Avellaneda Fidros. Asesoramiento, calidad y servicio. Calle 9, número 835 Avellaneda. Arrancó el partido, Nachos. Se juega Tigre cero, Atlético y tiro cero. Calle 9, número 835 Avellaneda. Vale, cero, venga. Míralo, arriba. Con todo, con todo se le tiene Tigre. El protagonista salió mal, pero un saludo, estuvo que volvieron. Se quedó una gracia. A la salida de aquí, So garg, So garg. vamos a encontrar el pincel, por la derecha, entra el área, el pichi ¡Uff! la pincel, la colota, con el libro se cae, el remate y mira, la pincel de larga hacia adelante está habilitado, Adrián Machuca le ganó la espalda viene el apelito, el pelotazo de Machuca que había ganado, tiene la espalda, Juan Alegre la espalda, tiene la espalda en la parte el remate de la gana, en la mitad de la cancha nuevamente Adrián Machuca, le está bien veniendo por el caso profundo, buscando a los números ay, se nos da lo mejor, está muy malo pero está muy bien, hay una Machuca, ganó el mapa del volante el primero remunción es por el tramo, el Damage nos da el paso el topo, refuerzo, buscando el sector izquierdo de su ataque, la peina bien Solari se la baja Sabari, está solo, está solo ahí La pelota viene para Kitchi de Esma, entra a la carrera Ya, la mano va a ir a la pelota, le quedo al grande Se gane ¡Suscríbete!